Consejo Mundial de Lucha Libre, pasión y gloria. 1941, el primer luchador exótico en México. Jesús Martínez Palillo, el valiente actor de comedia y sátira política, hacía su debut en la pantalla grande con la película Lo que el viento trajo. El actor había hecho una gran carrera en las carpas de México y ahora incursionó en este medio masivo. Por otro lado, con un costo de cinco centavos y teniendo en su portada la foto de Manuel Ávila Camacho, donde el discurso de su primer informe de gobierno salió el primer ejemplar del periódico deportivo Esto. Muchas paredes de la Ciudad de México se llenaron con los carteles donde se presentaría D.C. Gardenia Davis, el primer luchador exótico en México, quien con sus enfrentamientos contra el Charro Aguayo y su ballet, el Indio Kakama, hacían vibrar a todos los asistentes a la antigua Arena México. El 7 de diciembre, las tropas japonesas atacaron la base naval de Pearl Harbor en los Estados Unidos. Con este acto, Japón le declaraba la guerra a la potencia de América y el país de las barras y las estrellas incursionó en el conflicto mundial. Así quedó marcada la vida en esos momentos y la empresa mexicana de lucha libre estaba avanzando firmemente una travesía que hoy celebramos con orgullo su 90 aniversario. Consejo Mundial de Lucha Libre, pasión y gloria.